En este vídeo aprenderás todo lo que hay que saber sobre la ley en los metales preciosos. Además, al final del vídeo irrumpe violentamente una moneda. Por suerte conseguimos capturarla y la echamos a la fuerza. Ponte cómodo y prepárate, porque estamos ahora bajo la pátina. Se suelen denominar metales preciosos aquellos metales que se encuentran en estado libre en la naturaleza. Es decir, que no se encuentran combinados con otros elementos formando compuestos. Por ejemplo, el oro es bastante frecuente encontrarlo en forma de pepitas en los depósitos aluviales originados por la disgregación de las rocas donde se encuentra incluido. Esto no impide que se encuentren en forma de óxido o unidos a otros elementos como frecuentemente ocurre en el caso de la plata, ya que es complicado encontrarla en forma de pepitas. Se entiende por ley, en los metales preciosos, la proporción en peso en que el metal precioso puro se encuentra en una aleación. Actualmente se expresan milésimas, es decir, número de partes del metal puro de cada mil partes de la aleación y se representa normalmente por un número de tres dígitos. Lo que expresa la ley es el grado de pureza de la plata, el oro u otros metales. Esta onza de plata es de 999 milésimas y es plata pura. Prácticamente todo su peso es plata. Por tanto, para saber a cuánto vas a pagar el gramo de plata, solo tienes que dividir su precio entre 31,1, el peso de una onza. Si, por ejemplo, pagas 25 euros por esta onza, estarás pagando por cada gramo de plata 80 céntimos. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a aprender a calcularlo cuando la moneda, joya o lingote no es puro. Esta moneda de 2.000 pesetas es plata de primera ley, es decir, plata 925. De cada mil partes, 925 serán plata. Por tanto, en una moneda de plata 925 hay que multiplicar su peso total por 0,925 para conocer su contenido total en plata. Para calcular cuánto estamos pagando el gramo de plata en esta moneda, primero multiplicamos su peso por 0,925. La moneda de 18 gramos tiene, por tanto, 16,65 gramos de plata pura. Ahora, dividimos el precio de la moneda por su peso en plata. Si, por ejemplo, pagas por esta moneda 15 euros, estás comprando el gramo de plata a 90 céntimos el gramo. Un último ejemplo. Esta moneda de 100 pesetas es plata 800, lo que significa, como ya hemos visto, que el 80% de la moneda es plata. La moneda pesa 19 gramos y, por tanto, a multiplicar su peso total por 0,8, sabremos que el peso en plata es de 15,2 gramos. Si por una moneda como esta pagas 12 euros, al dividir su precio entre el peso en plata pura, sabrás que estarás pagando por cada gramo de plata 79 céntimos. Evidentemente, los cálculos se aplican a cualquier otro metal, incluido el oro. Simplemente multiplica el peso total por la ley y luego divide el precio por ese resultado para saber lo que estás pagando realmente por el metal que te interese. Queda una moneda de plata a la que calcular su valor. Se trata del duro de plata. Estas monedas son de plata 900. El 90% de la moneda es plata. Si, por ejemplo, pagas 20 euros por esta moneda, calcula tú mismo a cuánto estarías pagando el gramo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.